En la noche de la oscuridad He peleado solo más de mil batallas En mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana En la puesta de mi caminar Con tus rayos me revimes, me renuevas Las tinieblas tú disiparas Tu lumbrera me revime aunque duela Es como un ever, el sol en su esplendor En pleno día Y el milagro es que nunca deje de brillar Sol detente, dejas de brillar en mí Que tu luz encienda en mi existir Que la luna se detenga por ti Sol detente, alumbra hoy mi corazón Sol detente, la lluvia en cada mí Dolores, sol detente Tu fuego sobre mí Sol detente Sol detente En la noche de la oscuridad He peleado solo más de mil batallas En mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana La puesta de mi caminar Con tus rayos me revimes, me renuevas Las tinieblas tú disiparas Tu lumbrera me revime aunque duela Es como un ever, el sol en su esplendor En pleno día El milagro es que nunca deje de brillar Sol detente Sol detente No dejes de brillar en mí Que tu luz encienda en mi existir Que la luna se detenga por ti Sol detente Alumbra hoy mi corazón Sol detente En la lluvia y calma mi dolor Sol detente Sol detente Tu fuego sobre mí Sol detente Sol detente Sol detente Sol detente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!